Campeonísimo por los 105.5 FM, esto es Radio Fiesta, llegando a todo el Perú y al resto del mundo por la www.radiofiesta.com.p Son las 10 de la mañana con un minuto, no es un día cualquiera, ¿ah? Hoy es miércoles 15, ¿ok? Y no es un día cualquiera, por supuesto. Hoy es miércoles 15 y, como decía el Tigre, mi comadre Magali Medina ha puesto la agenda del fútbol nuevamente. ¿Por qué? Porque es muy sencillo y es muy simple. Tú que eres hincha de Alianza Lima, ayer te has arrebatado. Han pasado las horas y por lo que voy a decir, a lo mejor te arañes. Y yo no tengo la culpa, hermanito, ¿ok? Yo no tengo la culpa que los alcahuetes tengan un número importante en el país. Y espero que en vez de que vayan creciendo, vayan decreciendo. Porque lo que ha pasado ayer es simplemente la revelación de un hecho que es cierto, que ha sucedido en las, como decían antes, huestes de Alianza Lima. Si hay un, y se lo decía hoy día a Philip Batters en el PVO, si hay algo sagrado, si hay algo sagrado en el año futbolístico, es la pretemporada. Hay cosas sagradas, ¿ah? El camarín, la concentración, pero también la pretemporada es un, es un momento sagrado. Y algunos dirán, sí, pero estaban en sus días libres. No, pues, no hay que ser tan caído del palto. Es más, el propio Pablo Bengochea, que si no toma medidas en el asunto, va a perder lo que consiguió durante el año dos mil, el segundo semestre del año dos mil diecinueve. Que fue el manejo del grupo, y más fuerte todavía, porque cuando lo saca Riojas para la final, siento un precedente. Ojo, que Riojas no juega la final. Ojo, que Alianza no gana la final. La puede haber perdido por Riojas, la puede haber perdido por Riojas, pero nadie le dijo nada a Bengochea. ¿Saben por qué? Porque la gente respaldó esa actitud, esa reacción ante la indisciplina, que no ha sido develada abiertamente, pero que existió. ¿Ok? O sea, no se han dado detalles de lo de Riojas. Ha trascendido el tema de la concentración, etcétera. Pero, Ascue y Yandesa han cometido un pecado capital para lo que es el fútbol, en plena pretemporada, exigente, con sacrificios o esfuerzos, para hablar mejor, de la administración de Alianza Lima, en poner plata importante por Dese y por Ascues. ¿Para qué? Para darle color a un equipo que quiere participar en Copa. Pero de todo esto se lo vamos a decir después que escuchemos a Pablo Bengochea, por supuesto. ¿Cómo te va, Gustavo? Carlos Alberto, ¿cómo te va? Un saludo para todos los amigos campeonísimos. Ha sido una editorial casi todo lo que has dicho y lo firmo, tal cual. Y principalmente porque estamos hablando de Dese y Carlos Ascues, dos jugadores con antecedentes, con situaciones que no los dejan nada bien parados y que cualquier cosa que hagan va a ser, digamos, multiplicada por mil porque, digamos, se sobreexponen ellos a esta situación. Yo creo que aquí, si la administración de Alianza y los señores del Fondo, que me imagino, Fondo Blanquezú, que deben estar muy molestos porque son los que ponen el dinero, los que están invirtiendo, los que están gastando, los que están apostando, haciéndole caso a los pedidos de Bengochea, en este caso, si no se pone una situación de un pare, puede ser que lo vuelvan a hacer. A eso iba un poco mi comentario, porque si a Dese y Ascues no le ponen un pare o no le dicen algo como que, oye, esta fue la, no sé, esta es la única vez que te vamos a hacer esta situación porque tienes que tener una sanción, puede ser que luego lo sigan haciendo. Puede ser el inicio de varias situaciones parecidas y que se sientan con derecho. En otros jugadores, además. Además, la gente dice, no estuvo Alexi Gómez, bueno, porque Alexi Gómez tal vez está entendiendo que el camino es otro. Pero si no se le pone un pare a Dese y Ascues, pues hay que recordar, ¿qué se decía de Ascues en su última etapa cuando estaba en Alianza? Que era el que sacaba siempre a Kevin Quevedo, que también se dice estuvo en la reunión. Y que Kevin Quevedo, pues, no consigue equipo hasta el momento. Y que es una situación que no lo ayuda para nada porque sigue metido en estas situaciones y que no para nada, no da una muestra de una mejora o de querer buscar algo distinto para él. Entonces yo digo, si no hay una sanción, al menos interna con ellos, yo no creo que Bengochea vaya a tomar alguna decisión drástica futbolística con ellos. Me parece que lo que va a haber es una sanción económica, es lo que sospecho. Pero si no hay algo interno con Bengochea levantando la voz ahí, seguramente por lo que ha predicado, seguramente el mensaje no va a ser bueno para el grupo. Y Bengochea, con todo lo que había ganado, no le va a ser bien. Y porque a estos dos no se les puede subir a la cabeza del equipo, pues, a los referentes, porque no se pueden sentir más importantes que ellos. O sea, hay que ser un poco tontos para dejar que los graben a cita, además. Partiendo de ahí, o sea, Magalia hace su trabajo y listo. Pero hay que ser bien... Mira... Voy a decir la frase de tu papá. Hay que ser bien baboso para exponerse de esa forma, ¿no? Ahora, miren. Usted, a lo mejor, un día ha salido a trabajar y al mediodía se ha encontrado con un amigo que no ve hace años. Hermanito, qué gusto de verte. Comámonos un cevichito. Y te tomas una chela. Y te tomas dos. Y la alegría te lleva a que se te vaya a la lancha. Pero esto no es un tema de dos. Esto es un tono de padre y señor mío. ¿Han visto usted de la cantidad de amiguitas que llegaron? ¿En qué cantidades? ¿Han visto la cantidad de bolsas con trago que llegaron? No ha sido un... Vamos a hacer un cevichito chiquitito. Un par de horitas y nos vamos. ¡No! O sea, ha sido tamaña estupidez. Que no perjudica a ellos. Perjudica a Alianza Lima. Ustedes saben lo que se ha hablado de Alianza Lima hace 45 días. Que Alianza Lima se está manejando muy bien. Que miren la imagen que está exteriorizando. Que miren el costo de Alianza Lima. Alianza Lima le está pidiendo a Nike que le dé un campito más para poner otro sponsor. Por eso digo que la gente del fondo, con Marulanda y Bengochea, debe haberse... Está reuniendo en estos momentos o ya conversaron ayer, no sé, con Gustavo Ceballos. Y ver la forma de tomar una decisión con esto. ¿Gustavo Ceballos? ¿Gustavo Ceballos? No, no, no. Miren, yo conozco a Gustavo Ceballos. Pero Ceballos ha quedado en evidencia como han quedado los jugadores. ¿Ok? Mentándole la madre a Magali. En un audio... Bueno, bueno. Pero a defensa de él tengo que decir que es un cobarde que filtró ese audio que era muy privado. ¿Ok? Está bien. A defensa de él. Pero el tema está... Son la misma gente de Alianza que no lo cubra, sugerente. El tema está en la alcahuetería, hermano. O sea, tal vez lo ha dicho de un tema de hablar con un barrista, cualquiera que le haya escrito y ha dicho... Bueno, ya está para calmar un poco, ¿no? Es que cuando tú tienes un cargo... Eso pasa por responderle a cualquiera también. Cuando tú tienes un cargo, tú tienes que responder en esa investidura. Y no estoy hablando de un puesto gubernamental ni mucho menos. Pero no se te puede ir de la cabeza cuál es el cargo que ejerces. Sí, eso sí. Y él forma parte importante y tiene un peso a nivel de lo que es fútbol en Alianza Lima. ¿Ok? Entonces, estaba en su día libre. No, pues. Yo no te conozco rengueando. Yo no te conozco cojeando. O sea, yo no te conozco... De esa manera, Gustavo. ¿Ok? Y además tú tienes que defender los intereses de Alianza Lima. Alianza, de Alianza. No de los alcahuetes. Claro. Tú no puedes ser alcahuete, Gustavo. Tú no puedes decir... Estaban en su... ¿Qué es lo que dice Bengocha? ¿Dónde está mi celular? Acá está, acá está, acá está. Acá está, acá está. Ahí lo tiene ahí. Por favor. ¿Y saben con quién habla? En una entrevista con Julio César Uribe. Esto es lo que dice en la última palabra de Julio César, ex Fox. Ahí va. Tres, dos, uno, play. Un ratito. Parece que... ¿Dónde está el mío, por favor? A ver, ahí va. Siempre nos explicaron, y yo ahora le explico a los Juegos de Alianza y a los más jóvenes, que en el fútbol hay tiempo para todo. Exacto. Todos nos acostamos a las tres de la mañana, a las cuatro. Todos nos acostamos a las nueve de la noche. Depende el día, depende qué cerca estás de la competencia. Y lo que hay que hacer es elegir el momento adecuado para todo. Exacto. Exacto. Como en fútbol, los entrenamientos en doble horario, si se juega el domingo, son el martes, no son el sábado. Correcto. Hay que elegir el momento adecuado para todo. También lo que influye mucho es que muchas veces cuando se sale campeón, si dimos una tarde libre, no pasa nada. Si no se sale campeón, ¿y qué? ¿Cómo van a ganar si tuvieron libre...? Exacto. No hay que estar las 24 horas de los 365 días del año, ni entrenando, ni descansando. Hay tiempo para todo. Exacto. Y eso no es ningún rigor. Es parte de una disciplina que te va a significar ser exitoso. Claro. Y al jugador, sobre todo en Perú, le ha costado mucho. Hoy, a Dios gracias, ya lo entendió. Y ese es el camino que hay que sostener. Es que uno da 10 horas libres, pero no es para que el jugador se vaya a emborrachar. O sea, son 10 horas libres para pasear, para ver a gente que no sea el compañero, para ver a un amigo, para ir de compra, para traer un regalo para los hijos, para la esposa, para los padres. Exacto. O sea, es para aprovechar de esa forma. ¿Para qué son esas 10 horas, según lo que dice Pablo Bengocha? ¡Julio! Te equivocaste. Gracias a Dios, en el fútbol esto no sucede. ¡No, Julio! ¡Sigue sucediendo! Porque hay muchachos que no entienden. Dicen que gallina que come huevo, aunque le quemes el pico. ¿Y sabes qué es lo peor, Carlos Alberto? En el equipo que va plasmando Bengocha... Mira cómo es el equipo, sin contar el arco, que es otro tema. Salazar, Beltrán, Quijada, Mora, Ascues, Bayón, Gómez, Desa, Balboa y Arrué. Así que, Ascues y Desa, siendo utilizados en el equipo titular de Bengocha, hasta, digamos, de lo que ha venido trabajando y lo que va a plasmar, me parece, hoy en la tarde en el amistoso que tiene Alianza, en el primer equipo ante Cantolao. Repito, Salazar, Beltrán, Quijada, Mora, Ascues, Ascues, Bayón, Gómez, Desa, Balboa y Arrué. Incluso, Desa, siendo casi un segundo delantero al lado de Balboa, y Ascues, un volante central, que en este caso, con José Mirbayón. O sea, desaprovechando la oportunidad, si ellos terminan siendo, no estando en el equipo de esta tarde, sabemos que ya es una decisión que va a ir tomando seguramente Pablo Bengocha, porque no se va a permitir que se le suban a la cabeza al técnico, a los compañeros, a los referentes, a los líderes. Yo me imagino, Carlos Alberto, cómo estará Leao Butrón, cómo estará Reinaldo Cruzado con esta situación. Ya los tienen que haber agarrado del cuello. Cartagena, por ejemplo, es un chico que se portó muy bien siempre, fuera de Alianza, y que seguramente no merecía, pero que se portó bien siempre, dentro y fuera de la cancha. Un profesional, no está. Manzanera no jugó, pero un profesional siempre. Hay gente que lo ha criticado por unas declaraciones, y esta gente que lo critica a Manzanera por declaraciones que las quieren sacar de contexto, no critica a Desa y Ascues por esta situación. Increíble. A ver, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo en esos últimos segundos Bengocha con Uribe sobre las horas de descanso? Pero no es para que el jugador se vaya a emborrachar. Así es. Y ese es el camino que hay que sostener. Es que uno da 10 horas libres, pero no es para que el jugador se vaya a emborrachar. Así es. Son 10 horas libres para pasear, para ver a gente que no sea el compañero, para ver a un amigo, para ir de compra, para traer un regalo para los hijos, para la esposa, para los padres. Es para aprovechar de esa forma. Bueno, clarito. Si hoy cambia la versión Bengocha en la conferencia, no lo sé, pero es clarito. Clarito. Ahora, ya empieza perdiendo 2 a 0 el partido con ellos. Ahora. Y lo van a volver a hacer. Se van a sentir con derecho o volverlo a hacer. Los van a decir, lo hacemos más caleta. Y no es así. Ahora, vamos a ir a una pausa, porque estoy rememorando, ¿ok? Lo que he visto en el video de Magali La Firme, ¿ok? Una bulla más fuerte que cuando la tía Peta celebraba su cumpleaños, la misma noche que Perú jugaba con Escocia en la despedida de Perú para ir al Mundial. O sea, la noche anterior en que se dijera Paolo va. Vamos a la pausa. Si tú negotos, esto es Campeonísimo por Radio Fiesta en los 105.5 FM. Mi rutina en las mañanas ya la conoces. Yo estoy acá a las 10 en punto, por si acaso. Pero antes de venir aquí a la radio, me doy mi afeitada, por supuesto, con el gel traslúcido y sin espuma que tiene de barbería. Es mucho más fácil lograr con 18 minutos. Decía que estaba rememorando el video y había una bulla. O sea, no es una bulla de un tonito para 6, un tonito para 8. Mira, nos pusimos a chelear, pusimos música entre 4 o 5 calzoncillos y comenzamos. Además, hasta puedes hacer karaoke con tus patas y todo lo demás. Inclusive, hasta coreografía puede hacer, porque el trago te lleva a eso, ¿cierto? Pero no, esto no fue casual. O sea, la muchedumbre que llegó, porque era minifalda, chorcito, pantaloncito largo, poquísimos, de todo peso, S, X, M, L, XL también, ¿ok? Además, me dicen que hay uno que está pasando piola, ¿ok? ¿Quién? Yo no voy a decir, ¿ok? Por el momento. Ah, hay información calenta. Ok, entonces, ¿tú recuerdas los años 70s? No recuerdo, pero sí. Tú, claro. Sí. Una película de los años 70, con música característica, que seguramente la vas... Tú que tienes 4 o 5 cheques, te vas a acordar de esa película. Que además tuvo 1, 2, 3, 4, 5 y sigue todavía. Es decir, son las 10 de la mañana con 19 minutos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Ok? Primero nosotros le ponemos la calentura que es natural, y después le tenemos que poner nuestros ahocos, pues. Pero la decisión seria la debe de tomar Pablo Bengochea. La debe de tomar Pablo Bengochea. No es una situación fácil, claramente es una situación complicada en la que Bengochea, porque todo el mundo está esperando su conferencia para ver cómo va a tomar ese tema, cómo lo va a afrontar. Si va a levantar la voz, se le va a poner los paños fríos. Yo recordaba la situación, ¿te acuerdas? De la pretemporada de la U el año pasado, cuando se van a Trujillo a jugar una noche crema, y los jugadores de la U salen, Nicolás Córdoba, y salen, los graban en una discoteca y todo, Nicolás Córdoba le puso paños fríos al asunto, dijo que era su día libre. Y los jugadores salieron en una discoteca y todo lo demás. En este caso, el tema se agranda porque son desayascues, dos angelitos, que la Virgen no se les va a volver a presentar. Y ahí vamos a ver cómo. No, 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 perdón, perdón, perdón. Pero eso después de paños fríos, pues. Lo hizo Córdoba en su momento. Eso es alcahuetería, hermano. Lo hizo Córdoba en su momento. Eso es alcahuetería. Pero bueno, le sirvió para unificar el plantel en ese momento. ¿Por qué? Estaban ahí y me dijeron eso. Claro, es que escúchame. Es que la alcahuetería también. También lleva eso. Si no, pregúntale a Juan Carlos. También lleva eso. El alcahuete número uno del fútbol peruano. El tema es que no había, en esa U no había ningún desa, ningún asco, pues. No había. Seguramente. Y este desasco, si les permites una vez, dos, tres veces y todo el año, va a ser una costumbre eso. Ahora. Si esto lo hacen ahorita, imagínate a mitad de año. Yo voy a sentir rey del mundo. Miren. El club ha estado siendo administrado por gente que no ha sido dirigente y ha sido cuadriculada en varios aspectos. No tenemos más plata. Siquiera hay tanto billete. No vamos a contratar más. Aquí se cerró el asunto. Arréglatelas como puedas. Y los comandos técnicos y la sociedad aliancista a nivel del club Alianza Lima, a nivel del club Alianza Lima, se manejó de esa manera. ¿Ok? ¿Quiénes han venido a Alianza Lima ahora? Los dirigentes del fútbol. ¿Ha venido quién? Balón Torres. No me van a decir que Balón es el que va alcahuetear esto, ¿no es cierto? No. No creo. Fernando Fara tampoco. No creo que Fernando Fara... ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene que ser inmediato. ¿Ustedes saben lo que pasó en la Federación Peruana de Fútbol? Con Kevin Quevedo. Sí. ¿Ah? Llegó mal, en mal estado el entrenamiento, no sigue más. Y Oblitas ha dicho que Tábara también, ¿no? Y Oblitas ha dicho que Tábara también. Ok. Está bien. Ahora, de lo que se trata, no es de meterle puñal, fusil, petardos, asco. ¿Saben por qué? Porque asco y de esa pueden hacer de su vida lo que mejor le parezca. Lo que no pueden hacer es perjudicar y contaminar a todo lo que significa Alianza Lima y su propósito. Hay gente en redes sociales que nos piden que hablemos del tema Tábara, que ha sido confuso o pasado por agua tibia y no merece, si merece ser tratado con la punta del pie igual que Kevin Quevedo. Bueno, lo vamos a contar en un rato. ¿Qué ha pasado exactamente con Tábara? Pero yo quiero ir a un tema, nada más, rapidito. Cartagena, Manzanera, un chico que no cometió ninguna indisciplina pero está fuera de Alianza hoy por hoy, tal vez injustificadamente. Rojas y Cartagena que salen, perdón, Rojas y Quevedo que salen por indisciplina. ¿Qué pasará por la mente de ellos dos si es que Bengochea no termina tomando una acción con Ascuesa y con Bess? No, y con el resto del grupo. Pero exactamente con ellos. Mira, ellos son dos jugadores que ya no están en Alianza. Va a perder mucho peso Bengochea si no se pone las pilas, no se pone las pilas no, si no tomó una acción clara y directa, concreta en este caso. Si no se pone fuerte Bengochea va a perder lo que había ganado y que me parece, yo siempre le resaltaba, no me gusta como técnico, pero en manejo de disciplina me parece que era perfecto Bengochea y si le baja un cambio va a perder él. Mira, y si no hay parche, Alexi Gómez va a decir, ah, entonces la puedo hacer una vez porque me van a perdonar. Vamos a abrir los teléfonos, a ver qué dice el hincha de Alianza Lima, ¿ok? Nos sometemos a eso. A la 10 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número telefónico es el 265-9876. Lo repito, 265-9876. Carlos, antes de ir con las llamadas, Lucho Horna, pero que es blanqueazul, así hasta lo huesosa, bien, muy blanqueazul, dice, ha puesto un tuit al respecto. Con esto cierro el tema, odié las pretemporadas de 14 años de mi vida, pero siempre me hicieron entender que los días libres son para descansar y absorber el trabajo de la semana. No tenía sueldo porque ganaba platas y ganaba partidos, así de simple, chau. El que quiera tapar y alcahuetear esto, simplemente es porque quiere, no sé, pasar por agua tibia todo. Y también ha dicho otro tuit, lo de Ascuicidez es increíble, duele que tengan la oportunidad de salir la boca a todo el mundo y la joden de esa manera. Y tiene mucha razón. A ver. El Virgen se le presentó y se está ensurrando en la oportunidad, se está ensurrando en el apoyo del hincha, el hincha y la alianza que se ilusiona con esta posibilidad de hacer una gran Copa Libertadores. Eso lo ha dicho Lucho Horna. Lucho Horna, un deportista de élite que siempre estuvo en la mejor competencia. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Diego Macías. ¿De dónde llama Diego? Ahorita estoy trabajando en Surco. Ah, qué bueno. Diego, ¿cuál es tu concepto de esto? Mira, la verdad es que me parece deplorable sus actitudes. Poco profesionales. Yo pienso que los voy a borrar desde ahorita a los dos. Los voy a borrar. Pero, o sea, también me hago una pregunta, ¿no? No sé en qué parte del mundo un entrenador en plena pretemporada les da día libre a sus jugadores un día sábado, hasta el domingo, ¿no? O sea, hay que ser también bastante ingenuos para que escuchan. Es la primera vez, te lo juro que veo, que un entrenador de un equipo profesional de fútbol les dé día libre a sus jugadores un día sábado en plena pretemporada. O sea, lo he visto, te lo juro que no lo he visto, pero, o sea, y para seguir contando, en el entrenador Pablo Bengochea tiene que ser consecuente con sus palabras. Como usted dice, hace un momento mostraron el audio de Julio César Uribe en entrevista que le hace a él, ¿no? O sea, los días libres son para competirlo con la familia, con tus hijos, salir a comer, algo tranquilo, ¿no? Pero, pucha, ya tiene que meter un presidente. Yo pienso que lo tiene que borrar a los dos. O sea, borrarlos a los dos definitivamente, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por tu llamada. Vamos a recibir tres llamadas más al 265-9876, hincha Alianza Lima. ¿Cuál es tu concepto? ¿Cómo crees que debería de actuar la institución? Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Aló, con Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿De dónde llamas? A ver, dime, Gonzalo. Ok, muchas gracias, Gonzalo, por tu llamada desde Miraflores. Dos llamadas más aquí en el 265-9876, abordando el tema que nos trajo Magali La Firme. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Tu nombre, por favor. Carlos de La Vitoria. Te escucho, Carlos. A ver, primeramente, te veo indignado, molesto, mortificado. Y te pregunto una cosa. ¿Qué pasó con Alfa G.B. la semana pasada? También hizo una normativa inerreciada, ¿no? Sí. O aquí solamente tienen corona algunos y algunos no. No te escuché ni un comentario sobre ese tema. El argumento es que estaba con su señora. En la mañana llamé a la radio y le dije, o sea, emborrachaje con la señora está bueno. ¿Cuándo empezó la temporada de la U? El 26 de diciembre. Un año nuevo. No estoy justificando lo de la violencia. Pero creo que ustedes, los periodistas, también tienen que ser imparciales. O sea, a todos hay que darle con el mismo golpe. A todos, por igual. Porque yo no te escuché en ningún momento a la U.S.M. Y ni siquiera creo que lo tocaste. Averigua, mira el video y le vas a dar la razón. Ahora, ustedes, los periodistas, están bien, tienen una opinión. Pero lo que tiene que ser alianza en su interno, tiene que, como expresa, tiene que cuidar. Y si canciones, sancionarán. Ustedes, los periodistas, no tienen que decir qué es lo que tienen que hacer el directivo o el entrenador. Los hinchas estamos encima de los jóvenes malcriados. Si se quieren que ir, señor, se tendrán que oír. Pero tampoco... Usted, Carlos, sabe la... Usted ahora es reportero de Magali. Se volvió reportero de Magali. Magali es la divina, la que tiene dioda, la santa diosa. Ahora, habría que averiguar la otra parte, también. Usted, como abogado, sabe. La otra parte también tiene derecho a contestar qué es lo que está sucediendo. Yo, como alianzista, con esto acabo. Si tiene 15, que se vayan. Pero ustedes, los periodistas, no tienen la decisión. Está bien. La decisión entre los cumbres internos, señor. Carlos, yo te he escuchado y creo que sabes que está siendo tratado con respeto, ¿no es cierto? Porque no te he interrumpido para nada. Pero no me dices tú que cuál es tu pensamiento. Carlos. Yo te lo digo algo. Te digo a Carlos. El señor Roberto Solano. No, 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 no. Carlitos. Tocayo, tocayo, tocayo. Tocayo. Tú acabas de decirme a mí y me has puesto contra la pared sobre el tema de Alfajeme. ¿No es cierto? Y yo me tengo que flagelar sobre el tema de Alfajeme porque no lo he tocado. Y mira, mira lo que te voy a preguntar. Me gustaría que me dijeras qué día fue. Porque si fue... No tengo en la mano, pero te lo voy a responder en el video y te lo voy a mandar. Y te lo agradezco, y te lo agradezco. Pero acá el tema, el tema, la pregunta es, ¿qué piensas tú? Perdóname, Carlitos. ¿Qué piensas tú como hincha de Alianza que se debe de hacer? Porque te estoy escuchando que son los dirigentes que tienen que decir que los hinchas de Alianza estamos por encima, pero no te escucho. Señor, todos en la vida hemos cometido errores. Y el que habla no le ha cometido errores. Y tú muchas veces cometes errores. Pero ¿sabes cuál es la justificación muy fácil cuando uno dice? Disculpa, me equivoqué. Yo quiero escuchar a la otra parte, quiero escuchar a Bengochea. Pero ustedes como periodistas no pueden decir lo que tiene que decir Bengochea o lo que tiene que hacer Bengochea. Así no, señor. Si Bengochea se equivoca, se tendrá que ir de Alianza. La decisión que le ponen ellos internamente. ¿Ustedes han estado en la reunión internamente de Bengochea o de Bengochea? No. Así, así es fácil. Nosotros como hinchas esperamos que cosa dice Bengochea antes de alentarnos a un juicio. Pero lo que yo veo aquí es una cosa muy fácil. Lamentablemente estos señores tienen su pasado. Y el pasado a cualquier persona lo condena. Pero igual porque pues todos los temas, todos los tres de disciplina. No, está bien pues Carlito, pero vamos a generalizar. Y si tú me dices que hay gente que tiene su pasado y conoce que hay un muchacho que se llama Hansel Riojas, al cual han sacado de una final. ¿Cómo no voy a pedir el mismo temperamento de Bengochea a estos dos jugadores? Que si saben que tienen pasado, menos aún puede pasar por su cabeza cometer tamaño y disciplina. Te agradezco mucho, Carlos. Nosotros esperamos la última llamada, que es la cuarta aquí en esta mañana. Son las 10 con 31 minutos. Esto es Campeonísimo por Radio Fiesta 105.5 FM. Una cosa nomás para decir rapidito. Yo me parece que el tema del Fajeme, y sí estuvo mal seguramente, pero no se agrandó o no se habló en demasía, porque era la primera vez que veíamos al Fajeme en una situación como esa. Y que está mal, y que yo entiendo que internamente en la U han tomado alguna decisión con él. Eso está claro. Pero el tema es que es Deza y Ascues. Dos joyitas. A lo que si tú le vuelves a dar una oportunidad, no es que se equivocan reiterativamente siempre. Si le vuelves a dar una oportunidad, lo van a volver a hacer, lo van a volver a hacer. 10 con 32, la última. Buenos días. Hola. Aló. Cortamos y recibimos una llamada más, porque parece que se quedó enganchado ahí. Al 265-9876 para hacer la última llamada. Buenos días. Estamos en comunicación con los oyentes. Buenos días. Hola, Nérico. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre y de dónde? Carlos Alfredo. Son meninos flores. Te escucho, Carlos Alfredo. Te imagino, Nérico. Molesto, cansado, fregado. No sé por qué, los dirigentes sabían los jugadores que también están contratando. No es posible que en vez de ellos puedan estar subiendo los chicos de las canteras. No es posible, pues. Y no, bueno, aquí este... El Brujo de Nochea tiene que... Las hijas con Rioja, las tienen que cortar de arranque, viejo. O mandarlos entre menos a los jugadores de ahí y decirles... Bueno, muchachos, a tarde y listo. Claro, que esos ya se equivocaron, ya. No son militos, pues ya. No son los adolescentes, ya. Esos que nos equivocamos, que en la próxima va a ser la novia, no, viejo. Listo. Bueno, teníamos listos. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias a Carlos Alfredo. Son diez con treinta y tres. Esto es Campeonísimo por Radio Fiesta en los ciento cinco punto cinco. Volvemos aquí con ustedes. Treinta y cinco minutos. A ver. Bueno, vamos a ponerle punto final a este tema del caso de indisciplina. Ahora, yo tengo, en principio, ¿dónde vive Ascues? Magdalena. San Miguel, ¿no? San Miguel. Es el límite ahí. Ok. ¿Dónde he vivido yo cuarenta y cinco años? Ah, bueno. En San Miguel. Salías a correr en la mañana, ¿no? Salías a correr por los Patriotas, salías a correr por el Parque de la Leyenda, salías a correr por la Marina. Me han correteado también. Me atropellaron ahí dos veces, pero una fue en San Miguelito y la otra en San Miguel. Entonces, hay gente que es del sitio, ¿ok? Que no lo va a tirar a uno en cancha por gusto y me dice, negro, negrito, negro. Te digo que ahí había un... No doy el nombre porque no tengo la foto o el video, pero la persona goza de mi total credibilidad. Ok. Y me dice, solamente dime, esa película que te referiste, ¿en qué cine la fuiste a ver? A ver, yo fui a ver en el cine ópera a Silvester Estalón. Son las diez de la mañana con treinta y seis minutos. Esto es campeonísimo por Radio Fiesta en los ciento cinco punto cinco FM. A ver, ¿qué más ha pasado en la...? Ah, por si acaso. Mañana es el sorteo. No, mañana se da el feature del campeonato dos mil veinte de la Liga Uno, por si acaso. Y mañana es probable que haya un bombón. Upa. ¿Ok? ¿Se puede? Es probable que mañana haya un bombón. La gente pregunta y quiere hablar de Tábara. Porque Juan Carlos Soblitas, que a mí me sorprende porque antes se cuidaba mucho estas cosas, no decía tan abiertamente la situación. Y bueno, ya contó lo de Quevedo y en este caso ha contado lo de Tábara, que por indisciplina también queda fuera de la selección Sub-23. ¿Ves? Porque se hablaba, ¿no, Carlos Alberto, de una situación de temas personales, de algunas cosas que él, digamos, le decía a la gente del comando técnico de la Sub-23, a cargo de Ñol Solano, que tenía que ver con temas personales. Pero lo que sucede aquí es que no se apareció varios días al entrenamiento acusando estos temas personales que, según lo que me cuentan, después ha sido confirmado como que nunca fue tan así. Y que daba más a otro tema. No sé qué pasa por la cabeza de un chico con un gran talento como Tábara, que las personas que han seguido de cerca su crecimiento y su formación para llegar al primer equipo de Cristal, siempre lo han resaltado como un chico muy educado y todo lo demás, y no lo dudo. Pero en este caso se ha desenfocado y él sale de la convocatoria porque se ausenta tres días, si no tengo, si no me equivoco, de, digamos, los entrenamientos de la Sub-23. Entonces, en este caso, la convocatoria de Tábara es por ausencias en los entrenamientos y por estar pidiendo permiso reiterativamente para ir a la ciudad de Suyana. Entonces, en este caso, en este caso, la situación es clara y hay una indisciplina, por eso también queda fuera. Bueno, a ver, son las 10 de la mañana con 38 minutos. Decía que mañana se va a llevar a cabo el feature. Este, hay cuatro equipos que hasta el momento no han cerrado su convenio de televisación para el año 2020. Y son los cuatro equipos que señalamos ayer, ¿no es cierto? O sea, Yacuabamba, Sten, Alianza Universidad y Grau. Los cuatro equipos no tienen cerrada la negociación con ningún canal de televisión y mañana se va a llevar a cabo el feature. Entonces, cuatro equipos sin el sponsor que más, no es sponsor en realidad, sino con el contrato que más le paga a los clubes de fútbol, va a ser que haya una competencia desnivelada hacia esos cuatro equipos. Ojo, esto no quiere decir que los cuatro equipos vayan a descender. Y el ejemplo es que Alianza Universidad, que se mantuvo todo el 2019 sin el dinero de la televisación, hizo un muy buen campeonato. O sea, Alianza Universidad hizo un muy buen campeonato para las circunstancias que vivió, para el presupuesto que tuvo. Con un técnico nuevo. Con un técnico nuevo, con un técnico el cual fue respaldado. Y profesor Rebollar. Ronnie Rebollar durante todo el año. Entonces, pero eso no quiere decir que no entran en desnivel. Mañana, reitero, va a haber una reunión de todos los clubes, va a haber conferencias, se va a llevar a cabo el sorteo de la Liga 1. Y es probable que mañana aparezca una bombaza en la misma Virena. 10 con 40 minutos. ¿Qué ha pasado con el Club Centro Deportivo Municipal? Hay buenas noticias para Muni, ¿no? Ayer en la noche, bien tarde, ¿no? Dieron a conocer, a través de un comunicado deportivo municipal, que había buenas noticias para el cuadro de DIL. Porque exactamente lo que dice el comunicado es que la Junta Directiva del Club Centro Deportivo Municipal recibió esta noche, ayer, la propuesta formal de nuestro socio estratégico Edificaciones Inmobiliarias. Algo que ya se sabía en los días anteriores. Para la administración temporal de la institución. Administración temporal, ojo. El directorio evaluó la propuesta y fue aprobada por unanimidad. Asimismo, en las próximas horas, se estará cumpliendo con las exigencias planteadas por la Comisión de Licencia de la Federación Plana del Fútbol. La Junta Directiva firma el miércoles 14 de enero de 2020. Ok. Hoy es 15. Hoy es 15. Hoy es que vence el plazo. Fecha límite. Por eso es que Muni ya ha apretado contra el tiempo. Ahora, tengo entendido que en horas de la tarde se llevó a cabo una reunión importante en la que se tomaron los acuerdos entre gente de municipal para acceder a la propuesta de Edificaciones Inmobiliarias. Pero para esto había que deponer posiciones. Y la verdad es que estas posiciones se han puesto a un costado y han dejado que esto continúe. Creo que iba a ser bien difícil para los directivos que todavía, según registros públicos, están en la actual Junta de poder vivir con tranquilidad si es que se llevan esto a las espaldas. O sea, el hecho de que municipal ingresara al año 2020 con una crisis manifiesta. Yo creo que la crisis todavía está, pero se tiene lo más importante. El dinero que va a poder, espero que se pueda cumplir, con las obligaciones que debe municipal y que lo han puesto contra las cuerdas y en esta circunstancia. Edificaciones Inmobiliarias, entonces, asumiría de manera formal el tema de la administración del club por más de una década y con un aporte de dinero específico para los primeros años. Se queda el Chino Rivera, ¿no? Es lo que me parece a mí, me contaban temprano que se va a quedar el Chino Rivera. Y es lo más sensato, me parece. Quien no se queda, tengo entendido, es nadie, ni ningunos de la actual Junta Directiva. ¿Se va el señor Borda? Mira, se va a Córdoba, se va a Borda y se van todos. Bueno. ¿Ok? Se van todos. Ahora, ¿quiénes serán los que operen para municipal? Desde la parte deportiva, eso lo decidirán los administradores. El tiempo y la demora que ha llevado, digamos, toda esta situación, que yo entiendo que había muchas personas que el hincha de Muni después juzgará porque ellos fueron los que demoraron todo este tema, se verá a fin de año cuando se conozca cómo terminó municipal el 2020. Porque hoy el único extranjero que tiene es Jeremías Boga con contrato. Se le han ido la mayoría de figuras del equipo. No está Cela, no está Rabanal y otros jugadores más que han salido. Municipal tiene que ir de compras, es el último equipo que va a ir de compras al mercado de pases que todavía está abierto. Va a agarrar jugadores nacionales ahí nomás y va a tener que buscar jugadores extranjeros que marquen diferencia o la va a ver muy complicada este 2020. No es nada bueno lo que se le viene a Muni, seguramente lo deportivo, pero ya depende de que todos estén juntos. Ok, son las 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos con los tuyos, Cristian, y seguimos aquí. Ya sabes qué, tenemos un nuevo Twitter. Nuestro nuevo Twitter es Tigrillo Oficial, con una sola O. Síguenos y te vas a enterar de las últimas de La Pelotita. Tigrillo Oficial es nuestro nuevo pajarito. Muchas gracias, muchas gracias a los que nos están siguiendo en nuestro Twitter, arroba Tigrillo Oficial. Inmediatamente se ha sumado Orlando Alba, Alberto Tipiani, Cristian Benavides, Luis Miguel Martín, Luis Rodríguez, May Llerena. Julio, un saludo para todos ellos. Muchos, hay muchos aliancistas porque ve ahí que hay el logo de Alianza Lima. Y, a ver, si es que, si es que algo, si es que algo es lo que se... A ver, yo le voy a decir una cosa que es muy sencilla, muy simple, creo que ustedes también la entienden así. Si algo ha petardeado, ha bombardeado al fútbol peruano, es su indisciplina. Más allá de que los entrenadores que tuvo la selección peruana fueran alcahuetes, ¿ok? El hecho fue que estas indisciplinas terminaron minando. ¿Recuerdan ustedes cómo comenzaba la eliminatoria? Las eliminatorias comenzaban a mí, así. Los jugadores, sí que la prensa es importante, todos. Tenemos que unirnos, dirigentes, deportistas, comando técnico, prensa e hinchada. Así comenzaba. Jugaban contra Paraguay en el primer partido, lo ganaba. Jugaban el segundo partido, empataban con Chile. Al tercer partido estaban grandazos. Insoportables, se olvidaron de las promesas y comenzaban los desbandes, las indisciplinas y terminó todo pudriéndose. Si no, le pasó a Marcarían. ¿Se acuerdan cuando usted dijo? Tolerancia cero, dijo. El que quiera seguir, que siga haciéndolo. Aquí no tiene espacio en la selección. Y se fue a la Haya, a un partido en Holanda, y le torcieron el brazo. El loco Vargas, Pizarro y Jefferson Farfán volvió a la selección. Pasó con Chemo, pero Chemo fue radical. Pero los jugadores lo tumbaron, ¿ok? Porque Chemo fue radical y nunca los convocó. Y así pasó con auto. ¿Acaso ustedes creen que es mentira que iban orquestas a la Videna? ¿Ustedes creen que es mentira que mi auto era una rana, casi se inspiró en el estacionamiento de la Videna? ¿Por qué eso sucedía? Y hubo alcahuetes. Pero eso no debe suceder. Ni en la selección peruana, ni en los clubes de fútbol. Porque son profesionales. Hoy, Eilson Flores acaba de firmar un convenio con el DC United. El pase más caro del DC United. Ok. El jugador franquicia. Ok. ¿Y saben a quién está reemplazando? O sea, ¿quién estuvo hace poco? Rooney. Wayne Rooney. Nada más y nada menos que Rooney. O sea, un emblemático inglés que ha ganado todos los millones. El enano, o sea, Oreja, va ahí, a ese club. A una ciudad donde hay una importante cantidad de colonia peruana y seguramente lo va a repartir. El club donde Echeverry fue histórico, ha sido el jugador más querido hoy. En otra etapa del fútbol de Estados Unidos, porque hoy creo que es una etapa más robusta para el fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero entonces, así como hay jugadores que se ganan la simpatía, hay otros que se ganan el revés. Y mira, a mí eso es lo que me da bronca, que ya deben haber escuchado miles de veces, Ascues y Deza, que se había dicho que ojalá no hagan esto, que no se expongan, porque ellos al exponerse de esa forma, no solamente se están exponiendo ellos a una crítica despiadada seguramente como esta, y que la tienen merecida seguramente, sino que exponen a Bengochea, a una situación incómoda, exponen al club, exponen a todo el mundo. Los hinchas de Alianza, ya les habían repetido, y uno basta con ver las redes sociales de cada uno, que todos los hinchas de Alianza le escribían que por favor, que aprovechen esta oportunidad, que están en Alianza, que sepan lo que es Alianza Lima y listo. Y se zurran en eso, a eso voy, hay que ser más inteligente. No puedes decir siempre toda tu vida manejándote así, tienes que ser más inteligente, esta oportunidad es la llave del éxito, estar en Alianza para ellos, y no lo están aprovechando. Es como haberse ganado la tinca, y no la quieren hacer, no lo quieren hacer. Es una actitud irresponsable. Irresponsable, porque ponen a Bengochea principalmente. Para mí es una actitud irresponsable, primero porque perjudican a la institución, y creo que acá el bien protegido es Alianza Lima, ¿ok? El que crea que nosotros estamos, y de repente nuestro tocayo Carlos así lo piensa, no es un tema dirigido. No. No es un tema dirigido. Nosotros no nos obligamos a salir. Miren, Miren, Alianza Lima es el que mejor imagen ha construido en los últimos tres años. El que mejor imagen como club ha construido en los últimos tres años es Alianza Lima. Y no la puede estropear. Ojo, cuando estamos hablando de Alianza, no solamente del hincha y del que administra, el que compra Alianza, o sea, el que paga por sponsor en Alianza, está comprando eso, está comprando una buena imagen. Vean ustedes las marcas que tiene Alianza. Alianza tiene la mejor ropa deportiva. Alianza tiene un banco. Tiene la camiseta más cara. La camiseta más cara. Pero por supuesto. Por eso. ¿Y cómo sponsor agarra y dicen, oye, estos dos, ¿qué cosas están haciendo? Y ojo, y que no me venga. Acá que lo defiendan los que quieran, pero yo como sponsor, ¿qué están haciendo todos? Claro, claro, por supuesto. Por eso. Porque tú compras todo. Todo, exactamente. Y hay marcas que, digamos, cuidan mucho el tema de la conducta y todo lo demás, y todos se zurran en todo, en la oportunidad que les da Alianza. De esa ha hecho un gran torneo en UTC, pero de esa estaba muerto para jugar en un club tan grande como Alianza. Es más. Le han dado la oportunidad de que Cristal y Alianza se peleen por él, porque gracias a Dios tiene un representante que se mueve muy bien. Pero en otro momento no hubiera vuelto a estar en la élite del fútbol peruano. Esa es una falta de sensatez, ¿no? Totalmente. O sea, hay que ser insensato para no darse cuenta lo que la vida le coloca como oportunidad, y deben ser bien aprovechadas. Pero bueno, yo insisto, yo sí espero que los que dirigen Alianza Lima, desde el área deportiva y desde el área técnica, o sea, desde el comando técnico, tomen las decisiones que hagan que el hincha de Alianza Lima, el socio de Alianza Lima, se sienta orgulloso de la decisión que toman. O sea, ¿qué le vas a decir a tu hijo si comete un acto de indisciplina? ¿Lo vas a felicitar? No. ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a alcahuetear? No. Tú quieres que tu hijo sea un hombre de bien. Y para eso se tiene que comer su látigo. Y se tiene que comer su sopapo. Y se tiene que comer su cuadrada. Y se tiene que quedar un mes sin salir, si es que cometió un error. Vamos con la última. Pero antes, déjame decirte, porque nosotros solamente damos consejos. Bueno, bueno, bueno. A ver, hay una intervención de Yohaciño, ¿no? Yohaciño Rey respondió muy activo en las redes sociales, en el Twitter, especialmente. Y el colega Carlos Benavente pone una información sobre Cristófé González y el enganche extranjero que va a llegar seguramente a Alianza Lima. Y él dice, pero responde, Yohaciño dice, con una frasecita ahí, y surita, dice, pero aquí estoy yo. Y es verdad también, seguramente, porque Yohaciño Rey es uno de los que está esperando esa oportunidad que hizo, a mi entender, sin tener la cantidad de partidos que seguramente hubiera querido cada vez que ingresó fue gravitante en Alianza. Y es otro de los que se está cuidando en todo aspecto y que no está teniendo las oportunidades o no va a tener las oportunidades este 2020. Digamos, otro mensaje en el que, gracias a Deza y Ascues, siguen exponiendo al comando técnico de Alianza. O de repente, un elemento que, ante este tipo de circunstancias, recién va a tener la oportunidad de volver a ser titular. Ahora, que lo mantenga, o sea, que él mantenga la titularía va a depender de su capacidad, de sus habilidades, de sus condiciones futbolísticas. Hay un enganche hondureño, Alex López, es un enganche que ha sido internacional con su selección, muy bueno, y que bueno juega en el Alajuelense de la primera división de Costa Rica, que lidera las opciones del cuadro blanqueazul para ser elegido como el nuevo refuerzo blanqueazul para este 2020, ante lo que está demorando, sucediendo con Christopher González, que repetimos, y muchos nos decían, están vendiendo humo en el caso de que Bengochea está aquí y pide agargar lo más que pueda en esta situación. Hay que decir que ayer llegó a Lima Arturo Jiménez, representante chileno de Christopher González, está en Lima, se juntó con el jugador en la noche, y que hoy tiene una reunión, si es que no es en un rato, una hora, en el RIMAC, en la Florida, mejor dicho. Y van a tratar de ver la situación. En Alianza consideran o creen de que la respuesta de Cristábal va a ser negativa, pero el representante ha prometido buscar, forzar la salida del jugador. Veamos en qué acaba. Si no acaba bien, para los intereses de Alianza con Christopher González, el hondureño Alexander Agustín López, un enganche muy calidoso, va a terminar siendo seguramente refuerzo de Alianza y está esperando nada más la llamada, gana ahora, porque el acuerdo está. A ver, ayer estuvo Pacheco con nosotros en la entrevista, y se fue a Videna a entrenar, ¿cierto? Con la sur. Y después que terminó el entrenamiento con Videna, se fue a la Florida a despedirse y darle su cariño a la gente de Sporting Cristal, que es el club de donde se despide. Y esa es la forma, ¿no? O sea, hay que ser reconocidos, hay que ser gratos, hay que ser recíprocos con la gente que nos da una mano, y en este caso con la institución como Sporting Cristal. Universitario de Deportes, juega mañana frente a Boca Juniors y ya salió la lista de los convocados para el partido por Boca ante Universitario. Sí, salió la lista de convocados de Boca y, bueno, hay una mala noticia para la gente, Boca en este caso me parece que es muy buena para la gente, la U, buena entre comillas, ¿no? Esteban Andrada sufrió un esguince de ligamento lateral interno de su rodilla derecha, se le volverá a evaluar en los próximos días para determinar el plazo de recuperación, que seguramente va a ser largo, pero seguramente, bueno, seguramente no, no va a viajar a la ciudad de San Juan para enfrentar a Universitario y que Miguel Ángel Ruso después ha hecho una lista bastante interesante en el cuadro argentino para enfrentar, en este caso, a Universitario de Deportes que ya entrenó primer turno en San Juan y que en un rato hace el segundo turno y ahí se va a plasmar el once. Todo va a indicar que Donald Millán va a terminar en el equipo titular para enfrentar a Boca mañana y no exactamente como un enganche, sino me parece que por guarderas al lado de Alfajeme y de Barreto para buscar una salida limpia y el pase largo certero a los delanteros. Perfecto. A él para puntualizar, me dice, por si acaso, el jato no es de asco sino de sus viejitos. Son las once de la mañana y nosotros nos vamos y nos encontramos a las diez aquí en Campeonísimo por Radio Fiesta en la www.radiofiesta.com.pe y no te olvides que nuestro Twitter nuevo es Tigrillo Oficial con una sola O. Tigrillo Oficial.